¿Qué tal amigos de Rancho La Corporación? Les saluda Fan Ramos Durante el fin de semana mi amigo Gerardo Fernández de Hacienda Soñador me hizo el favor de invitarme para ser el locutor del tercer Guadalajara Reining Classic Ahí pude conocer y saludar a muchos amigos que practican reining, además de ver la genética que se utiliza en reining aquí en México Ustedes saben que no practico el reining pero soy un fan de dar seguimiento a las estadísticas de reining en Estados Unidos, ya sea los sementales mayores productores las yeguas y las cruzas y no solo a mi me interesa esta información me he dado cuenta que a muchos de ustedes están al pendiente también de las competencias, viendo quien ganó la competencia o que semental dominó la competencia es por eso que hoy quiero tomarme unos minutos para hablar de los mejores sementales pero también de las mejores yeguas del 2019 muchas veces me dicen que por qué no hablo de yeguas y solo de sementales cuando todos sabemos que las yeguas aportan un mayor porcentaje de la habilidad en un caballo y por eso hoy quiero tomarme el tiempo para hablar también de las yeguas para ello me voy a apoyar en 4 reportes que obtuve durante el fin de semana en la NRHA de la cual soy socio precisamente con este fin y enseguida les voy a mostrar empezaremos por el reporte de las mejores yeguas del 2019 con ganancias producidas hasta el 30 de diciembre del 2019 es decir abarcan las ganancias del Futurity y así es como quedaría la lista de las mejores yeguas productoras es natural que la yegua que produce al campeón del Futurity se va a posicionar entre las mejores yeguas y esta vez no fue la excepción como muchos saben Kate McKetton ganó montando a Super Mario un caballo hijo de Guanatrasha con esta yegua H.A. Chikatun para tener un total de ganancias producidas de 241.996 dólares tan solo en el 2019 a muchos quizás ya les sonó esta yegua a mi si esta yegua es la mamá de H.A. Shotgun Red el goner con el que Juan Villaseñor ganó el caladero Futurity Millonario hace algunos años pues como ven producir un campeón de un Futurity allá y un campeón del Futurity acá no es cualquier cosa esta yegua es hija de Smart Chicolina y trae algo de fundación por su lado materno ahorita vamos a volver a hablar de ella en segundo lugar quedó Chicolina Starbuck otra yegua hija de Smart Starbuck pero es la mamá del caballo con el que Kate McKetton quedó subcampeón es decir estas dos yeguas produjeron esta cantidad de ganancias gracias a Kate McKetton y también Kate McKetton ganó gracias a estas dos yeguas es recíproco la necesidad quedó Derby Snow Pain con 127 mil dólares hasta aquí ahí les va un dato esta yegua es hija de Smart Chicolina esta otra es nieta de Smart Chicolina al igual que esta otra es decir las tres mejores yeguas del 2019 tienen a Smart Chicolina en su registro no es casualidad de ahí que la Smart Chicolina sea tan buscado en línea materna otras yeguas que probablemente les pueden sonar familiar son Guaranteed by Amos que es la mamá de Guaranteed a Magnum Tadis Designer Jeans que es campeona del Futurity y productora de muy buenos caballos que por mencionar solo algunos el Design to Spark de Andrea Japani que montó el año pasado era hijo de esta yegua entre otros que este año se me va en nombre de algunos de ellos la octava fue ni más ni menos que Snipadon la mamá de Inferno 66 vean las ganancias que obtuvo solo en el 2019 y ahorita vamos a ver el reporte de todos los tiempos para que vean de que manera se reflejó este incremento en ganancias en noveno lugar quedó Gunner Smith Oak que es la mamá del caballo palomino que montó en la final Sean Florida un caballo hijo de Shine Chic Shine ah pues esta es la mamá produjo 110 mil dólares Dunnit Almiro Ruth es la mamá de Patriot quedó en décimo lugar con 110 mil dólares y aquí viene otra serie de yeguas que probablemente les suenen familiares Mega Sugar Baby es la mamá del crush que les presenté en el video donde fui a visitar a Golden Shining Gun ahí comparten corrales Lady Smoke Peppy es la mamá de A Vintage Smoke el caballo prieto hijo de Spartan Vintage campeón del Futurity del año antepasado y del derby aquí está entre las mejores yegos productores Shine Ann seguramente los amigos de la página y del canal de YouTube ya la conocen es la alazana que les mostré ahí en Toyon Ranch pues miren está en 13º lugar con su hijo más ganador el hijo de Hollywood Since the Town que ganó todos los niveles del derby está también en 14º lugar UB Styling With Me que es la mamá del campeón del Futurity Non Pro quien nos recuerda esa carrera de desempate con Luca Fapani de la hija de esta yegua con el de Luca Fapani en total acumuló 98.800 dólares mayormente ganados en este Futurity Shining Diamond Lady es la mamá del Sputnik de la Wizz que montó Andrea Fapani en la final America's Next Con Model la Goner bien pintada que ganó el Futurity hace algunos años que ya está produciendo en gran nivel y Conquista Holly todos creímos que el mobster que traía Franco Bertolani y de esta yegua Conquista Holly iba a ganar el Futurity desafortunadamente llegó ya muy mermado a las finales y no pudo mostrar el nivel que había mostrado durante el año en el 21º Ebony Shines 75.293 y Winty Little Chick con 71.000 si se fijan están parejas en el año ahorita vamos a ver cómo van en la tabla general de todos los tiempos otras yegas famosas Miss Silvergon la Tordilla y hija de Goner que tienen en Tamarack Ranch está entre las más ganadoras de las hijos de Goner también es buena productora Smart Little Price es la mamá de Kyrie Little Conquistador uno de los caballos más ganadores en la historia y así podríamos ir con muchas otras yeguas por ejemplo Donit for Checks que produjo 52.213 dólares es la mamá de Math Gun y de Donit for Whiskey y otras yeguas famosas también como Altas Dun Wishing Office Parks que la conocieron cuando fui a Sterling Ranch y así fue como quedó las mejores yeguas en el 48º lugar la mamá del Titán de Cromerau Mercedes y de Whiskey and Diamonds 45.000 dólares y van a ver cómo impactó la tabla general estas ganancias producidas otra yegua también muy famosa Star Jack Miss es la mamá de Platinum Vintage que en la final hubo dos hijos de ella pues aquí están así fue como quedaron las mejores yeguas del 2019 le voy a ir dando espacios por si quieren ustedes ver alguna en específico aquí la puedan ver como saben la mejor fue H.A. Chicatún ahora vamos a pasar con los mejores sementales del 2019 los mejores sementales con sus ganancias producidas al 30 de diciembre y aquí sí les sugiero sacar papel y lápiz para que vean el impacto que Goner está teniendo en la industria del reining el mejor semental del año fue un hijo de Goner Gona Trasha con casi 1.200.000 dólares producidos y el segundo mejor semental otro hijo de Goner Goner's Special Knight con 980.000 dólares producidos y en tercer lugar el mismísimo Goner con 830.000 dólares producidos es decir si hacemos aquí una suma rápida estaremos viendo que son casi 3 millones de dólares producidos por los Goner pero no paga ahí por ejemplo si vamos un poquito más abajo en el noveno lugar está Pellface Dunnit con casi 500.000 dólares producidos en el 16avo está Codernal Shining Gun con 277.000 dólares producidos entonces vamos con 3 3.5 3.75 y Mobster con 214.000 dólares es decir casi 4 millones de dólares fueron los que ganó la descendencia de Goner viendo viendo a otros cementales tenemos en cuarto lugar a Smart Spook con casi 800.000 dólares al triple Corona Spook Squareways en quinto lugar con 785.000 dólares a Magnum Chic Dream en sexto lugar con 764.000 a Wimpy con 711.000 a Hollywood Tincel Town en octavo con 568.000 a Pellface Dunnit como ya lo mencionamos con 500.000 a Shine Chic Shine con 408.000 aquí podemos ver en 11avo lugar a Walla Walla Whiz en 12avo lugar a Little Joe Cash en 13avo lugar a Whiskey and Dimos que tiene la misma cruza que Walla Walla Whiz al Sparkling Vintage con pasadito de 300.000 dólares al Voodoo que se acaba de anunciar recientemente que pasó el millón de dólares ahorita vamos a ver cuánto fue que lo movió en la tabla de posiciones esto que acumuló en el 2019 Colony Signing Gone que tuvo un año maravilloso es por eso que ya se acabaron las maquilas de él para el 2020 Not Rule For All el triple Corona un año muy bueno al producir al campeón del Futurity Non Pro la leyenda Top Sale Whiz con muy pocos hijos compitiendo aún sigue acumulando ganancias 211.000 dólares para ese año uno de mis consentidos Jack's Electric Spark que murió muy joven si no lo tendríamos en la lista de los cuatro primeros yo creo seguramente para estas alturas Smart and Shiny Yellow Jersey Electric Code Smart Like Juice de Don José Vásquez también acumuló buenas ganancias Tinker With Guns aquí voy a irle dando hacia abajo para que ustedes lo vayan viendo sin entrar en detalle para muchos de ellos Smart Chicolina 100.000 dólares en el 38avo es Defrozen Enterprise de los sementales jóvenes Gunner's Tinsel Town y Spatolina que también ya pasó el millón de dólares el primer semental en Europa en pasar el millón de dólares aquí está Red Flag Bug Mamba Boom Shurning Banjo-Wiz R.C. Gonna Be a Big Star de los sementales jóvenes 35.000 La Leyenda Hollywood Duny 33.000 ya con con pocos hijos compitiendo ahí se me ha congelado disponible pero muy pocos hijos han salido ya durante los últimos años así es como quedaron los mejores sementales del 2019 y nueve y nueve